Amigos, bienvenidos a un video de Clash Royale Que mi mamá no me deja agarrar más Así que vamos a abrir nuestros cofrecitos Y nos sale ahorrito como siempre, caballero, unas flechas Aquí nos sale ahorrito, gemas, caballero, unas flechas y otros duendes Por favor ¿Mi hermano puede hablar unas preguntitas? Pero bueno Santiago, pero es que tú, pero se ha visto que tú no puedes hacer esto mucho O tú tienes, o la acabas de instalar, tío He jugado muchas veces con mi tablet blanca, pero se descompuso Que interesante Pero bueno, ahora estamos en la batalla Pero me pongo el vaso uno y mi hermanito Diego le pica una batalleta Ok Vamos allá chicos Chicos y chicas No, niño Yo también creo que hago para A ver, a ver, a ver Agarra el tele, acá No, es el partido niño Y mi hermano va a hacer la partida Así que Vamos allá Y el beco, ¿verdad? Uy, estos tíos nos lanzaron un gigante Y lo acaban de matar Los batallos, los batallos, los batallosos Los batallos, los batallos Los batallos, los batallos Antín no hables, por eso, no tengo yo Mi hermano me pidió que la sustenga Bueno chicos, vamos a tratar de llegar a la arena 11 Ok, acabamos de ganar una partida, así que vamos a hacer una más partida Y me faltan dos partidas para poder hacerlos Si quieres decir que vamos a la próxima, vamos a la próxima Porque tenemos, porque no Porque... Ya no, son tres minutos Tienen que ser, de cuatro minutos, tienes que ser Tienes que ser Y...